Hace años te soñaba anhelando tenerte junto a mí En noches solitarias vivía pensando no más en ti Hoy que todos mis sueños se han convertido en realidad Te ruego niña hermosa no me abandones nunca jamás Te ruego niña hermosa no me abandones nunca jamás Hace años te soñaba anhelando tenerte junto a mí En noches solitarias vivía pensando no más en ti Hoy que todos mis sueños se han convertido en realidad Te ruego niña hermosa no me abandones nunca jamás Te ruego niña hermosa no me abandones nunca jamás Sin tu amor yo muriera nena del alma nena querida Dame, dame, dame la dicha de decir siempre que tú eres mía Dame, dame, dame la dicha de decir siempre que tú eres mía Dame, dame la dicha de decir siempre que tú eres mía